Gracias, señor presidente. Señorías, la radio televisión valenciana turnará, no dubting, turnará. Desde la miseria política, el Partido Popular ha enterrado 24 años de televisión pública valenciana. Su acción responde a cuatro realidades que algún día pagarán muy caro. Primera realidad. Ustedes están al servicio de los intereses económicos de la oligarquía. El pretexto económico no nos sirve. La decisión responde a una voluntad ideológica de privatizar y recentralizar. De hecho, culminan lo que intentó Zaplana. Entonces se modificó la ley para permitir una deuda millonaria y que ésta fuera asumida por el Consejo, mientras se deterioraba, a golpe de manipulación y de contenidos de baja calidad, un servicio público. Ahora, a la segunda, lo consiguen para sus amigos propietarios de canales privados. Segunda realidad que algún día pagarán muy cara. Ustedes viven instalados en la cultura de la corrupción. Culpan a los trabajadores y sindicatos del cierre cuando directivos de radio televisión valenciana, como el exdirector general Pedro García, están imputados en la causa Gürtel, acusado de apropiarse de dinero público a través de la visita del Papa a Valencia. Saben que 1.300 millones de deuda no responden a costes laborales, sino a chanchullos para enriquecer a personas afines al Partido Popular, a clubs deportivos o tertulianos de ultraderecha, sí, tertulianos de ultraderecha, que ahora aplauden eufóricos el cierre, mientras sus grupos mediáticos buscan quedarse con el resto de la radiotelevisión de los valencianos. Tercera realidad que algún día pagarán muy cara. Para ustedes, el país valenciano es una colonia. Repito, una colonia. Una colonia económica, cultural y lingüística. De hecho, un subsistema al cual exprimir continuamente y el laboratorio en el que experimentar sus políticas neoliberales. Y si hay que sacrificar al país valenciano, pues se le sacrifica. Porque debe saberse que la decisión de cerrar un medio de comunicación y dejar 1.600 trabajadores en la calle, además, provoca que actores y actrices, dobladores, productores y un sinfín de empresas pierdan su principal referente empresarial y cliente. El cierre de radiotelevisión valenciana, en definitiva, acabará con 4.000 puestos de trabajo indirectos y provocará la destrucción del sector audiovisual. Y esto no es recuperación económica, al contrario. Cuarta realidad que algún día pagarán muy cara. Ustedes alimentan una derecha valenciana que siente un verdadero autoodio, autoodio a su tierra, hacia su propia tierra. ¿Quieren mayor ejemplo de autoodio que un cierre decretado por un presidente que ni tan solo tiene la voluntad de hablar la lengua del país? Autoodio es ejecutar también un cierre que atenta contra la lengua propia del país valenciano a la que dejan, conjuntamente con la prohibición de las emisiones de televisión catalana, todavía más indefensa ante el proceso de minorización y de sustitución en favor de la lengua española. Esta es su modernidad, señores del Partido Popular. Esta es la España grande, libre y castellana que ustedes añoran y que, por desgracia, van recuperando, ciertamente. Y acabo, acabo. Malgrat la seva voluntad de hacerla desaparecer, la radiotelevisión valenciana tornará. Els valencians y las valencianas han sofrido molt, certamente, molt, pero nunca se han rendido. Y no dubten que este sufrimiento o pagarán caro. Se lo traduzco, este sufrimiento de los valencianos, ustedes, tarde o temprano, lo pagarán muy, muy caro.